Todo con Orlando Estimados amigos sean bienvenidos Soy Orlando Urdaneta Están viendo ustedes CB24 Desde el corazón verde de Centroamérica Transmitiendo para nuestra región Y el resto del mundo Antes de comenzar con el mapa político de hoy Como siempre Un comentario Hoy es inevitable Tal día como hoy Recordar El 9-11 Aquel 11 de septiembre Es recordar El punto de inflexión De una pesadilla mundial Nunca más Nos asomaremos a la pantalla De un noticiero Sin el temor de ver cosas horrorosas En pleno desarrollo Si la duda de si explotará algo Cerca de casa O en la cafetería donde nuestros hijos Se comen un helado Nuestro paso por un aeropuerto La espera del despegue Y el vuelo todo Son como pequeñas entregas Son como pequeñas entregas A la certeza de una muerte A la lotería caprichosa De uno o más fanáticos Que ese día Decidieron cobrar Sus treinta y tantas vírgenes Que le tocan a cada uno No se compara No se compara en la historia De la humanidad A las plagas A los ataques De los bárbaros Ni a la cruel y diabólica Selectividad asesina De Hitler Todo lo que vino después Deriva De la extraordinaria publicidad Del terrible evento Los comandos Espontáneos Los lobos solitarios Los desquiciados Que vieron una ventana abierta Para canalizar Sus retorcidas frustraciones Y todo esto Servido a la mesa del terror Con sus aderezos Comunismo Castrismo Chavismo Chihadismo Y ahora En Colombia El farquismo No son más que el contorno Del plato fuerte El terrorismo internacional Acompañado de sus sistemas De ingresos Pornografía infantil y adulta Trata de humanos Con menores incluidos Maquilas de niños y adultos Aceptadas y utilizadas mundialmente Y el rey del ingreso ilícito Más grande y productivo El narcotráfico La perversión Que inunda bancos y países Con el silencio cómplice De bancos y países El capital de la culta Europa Haciendo hoteles en varadero Para la prostitución infantil De ambos sexos Uno de los más lucrativos ingresos Que tiene Raúl Castro Ahora con la embajada americana En casa Lo cual les hace ver Muy pero muy bien Ante el mundo Venezuela Su sometida colonia Aporta la cocaína Y el petróleo En ese orden de importancia Cocaína Petróleo Ese país Que se sostiene ahora En un teatro De sombras chinescas Donde un sector amoral Y bajo Les ayuda A aparecer una democracia Aceptando el convite A unas elecciones mediáticas Vacías Sin comparsa Y lo más curioso Es que Ni a las del régimen Ni a las de sus aliados O como ahora se llaman El nuevo chavismo El otro chavismo Nadie asiste a votar Pero esa degradación Del ser En ese mini universo Desvergonzado De país Es un efecto dominó Del caos ético Y moral Que arrasa con todo Un papa reversible Dirige ahora Uno de los sectores De la fe Más importantes Y grandes del mundo Unos sacerdotes Asesinos En otra parte del planeta Ordenan la muerte inmediata De quienes no profesamos Esa fe Es entonces Y ante la inminencia De la pregunta Donde solo nos resta Cobijarnos En la paz interior Buscar en el silencio Respuestas Las vamos a obtener Pero luego será nuestra obligación Actuar en consecuencia Hacer silencio No es aceptar Que triunfó el mal Porque ya se ha dicho mucho Que para el triunfo De los malos Solo hace falta La inacción De los buenos Hagan silencio Pero después Hagan algo Bueno Don Alexis y yo aquí Que nos contamos Nuestras aventuras De producción Con la más completa Bodega de vinos De la zona Lo espera usted Lorenzo Un restaurante Con las creaciones Deliciosas De la cocina italiana Con un servicio Y una atención Insuperables Había unos tortellini De Unos ravioli Tortelloni Ravioli Bueno Pasta rellena De camarones Y cambie Una cosa Una cosa Recuerde Visite el centro Plaza Iscazú Ideal para almuerzo De negocios Celebraciones Citas románticas Salón privado Terraza Leré libre Un bar acogedor Bon apetito Salute Lorenzo La vera Cucina italiana En el centro comercial Eviaz Iscazú Donde por cierto Estamos preparando Una sorpresa Para el día 29 De septiembre Yo miro A ver si alguien me ayuda Y no me pueden ayudar Porque nadie sabe nada De lo que estoy hablando Es viernes 29 de septiembre Es viernes Como que 15 El 15 es viernes Pero el 29 es viernes También Ok Hay una sorpresa En Lorenzo No les puedo decir nada Porque todavía no sé Si lo vamos a hacer Universidad de ciencias Empresariales Porque la vida moderna Nos enseña Que la preparación académica No es un lujo Not anymore Ahora es una necesidad vital Para el progreso Del hombre y la mujer Una carrera En ciencias empresariales Es lo que te alista Para triunfar En la búsqueda De tu mejor futuro financiero Eso te lo brinda La Universidad Centroamericana De ciencias empresariales USEM Que te prepara En campo científico Tecnológico Y humanístico Recuerda Visitarnos Diagonal A la esquina noroeste De la Catedral de Alajuela Aquí en Costa Rica Bueno Hoy es uno de esos días Tristes En este trabajo Porque Recordar Esa fecha Recordar El 11 de septiembre Es duro Es duro Se registró Hace 16 años En Estados Unidos Una serie de atentados Tres Concretamente Que marcaron Para siempre La historia de ese país Y del mundo El 11 de septiembre De 2001 Diecinueve miembros Del grupo terrorista Al Qaeda Secuestraron aviones comerciales Para impactar Contra diversos Objetivos El más recordado De ellos Las históricas Torres Gemelas Estos ataques Causaron la muerte De casi 3.000 personas Le dieron un saldo Aproximado De 6.000 heridos Quedó destruido Todo el complejo De edificios De World Trade Center Incluidas Las Torres Gemelas Y además Resultó Con graves daños El edificio Del Pentágono Los 19 terroristas Se dividieron En cuatro grupos De secuestradores Cada uno de ellos Con un terrorista piloto Que se encargaría De llevar el avión Una vez reducida A la tripulación De la cabina Los aviones Utilizados Para este atentado Pertenecían A aerolíneas comerciales American Airlines Y United Airlines Y por supuesto Que el mundo Sintió El impacto De su Devastadora Acción Suicida Yo me cuento Entre las personas Que tuvimos La desdicha De estar viendo La televisión En el momento Que eso ocurría Y yo al principio Dije Dios mío Que incendio Tan devastador Porque esa era La imagen Que yo vi Esa que ustedes Están viendo ahora Y digo Y en una de esas Digo Ahí está pasando Un avión Yo pensé Que era un avión Que iba a fumigar Que hace ese avión Tan cerca del fuego Le puede ocurrir algo Como se le ocurre A ese avión Estar Retando A la naturaleza Volando tan cerca Y es cuando Observo Que el avión Se estrellaba Contra las torres Y todavía Sigo pensando Que es un accidente Que es un error Pero claro Ya eran dos errores Y entonces Pues la confusión De cualquiera De nosotros Que veíamos La televisión Era la misma De los noticieros Nos daban crédito A que Un avión Comercial Y en este caso No uno Sino dos Se estrellaran Contra las torres Del World Trade Center Como ahora Desgraciadamente Vamos a ver Un acuerdo Mundial Hizo que Más nunca Se mostrara Al mundo Las imágenes De las torres Desvaneciéndose Es por eso Que ustedes Solo verán Los aviones Impactando en las torres Y hasta ahí Se usa El material De archivo Es un Extraordinario Maravilloso Pacto De ética Entre Los Noticieros Repito De todas partes Del mundo Que no Muestran No mostraron No van a mostrar Jamás Ni nunca De por vida Las imágenes De las torres Desapareciendo De nuestra vista Con efecto Ocurrió Ese paisaje Terrible Que ustedes ven Además Deja De existir Para ver Solamente Vacío Humo negro Desolación La confusión De ese momento Además Viene Aumentada Cuando Se sabe Que Más o menos A la misma hora Entiendo que Minutos después Una Aeronave Impacta Contra un Costado Del edificio Del pentágono Y También Se sabe Después Que otro Avión Se había Precipitado A tierra Quedará Para siempre La elucubración De si Ese Cuarto Avión Que se precipitó A tierra Sin haber Llegado A su destino Es Un avión Que la fuerza Aérea Bajó Ante la inminencia De que también Era una Aeronave Secuestrada O Como todos Queremos pensar Se produjo Allí dentro Un Extraordinario Momento De valentía De arrojo De parte De pasajeros Que iban a bordo De ese avión Que se Abalanzaron Sobre los Secuestradores Provocando Así La colisión Del avión En un terreno Donde nadie Iba a ser Afectado Antes De que los Terroristas Pudieran Cumplir Con su Comitivo Esta imagen Va a quedar En el corazón De nosotros Yo no sé Si al lado De Nagasaki Hiroshima Las Las calderas O las cámaras De gas De Adolfo Hitler Los campos De concentración Pero Si no lo supera Por lo menos Queda Exactamente A la misma altura De horror De 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 antesca Demostración De cuán Oscura Puede ser El alma De un ser Humano Por la idea Fanática Del poder Por el resentimiento Por el deseo De venganza Son estas Imágenes Las que ahora Todos llevamos En la mente Y en el corazón Cada vez Que tenemos Que ir a un Aeropuerto Cada vez Que estamos pasando El control Que cada día Es más exigente Cada vez Que vamos A bordo De un avión Y cada vez Que lamentablemente Para ellos Pues Montan En el mismo avión Personas Que usan Vestimentas Como Como se exige En su tierra Vestir Las mujeres Con la cabeza Tapada Los hombres Con ciertos Signos O símbolos Y es Realmente Angustioso Porque tampoco Ellos tienen la culpa De practicar La fe Que practican Que en ningún Momento Está ligada Ni mezclada Al terrorismo Ni el odio A la humanidad Pero repito Yo alguna vez Se me ocurrió Y quise proponer Que ¿Por qué no poníamos En todos los aeropuertos En la zona Donde se hace Más lento El tránsito De pasajeros Para las revisiones Unas especies De carteles Donde cada uno Según su religión Orara Y pidiera bendiciones Para todos los que murieron allí Pidiera por la paz del mundo Y expresara sus mejores energías Para que la humanidad Deje de ver Tanto horror En una época En la cual La tecnología Nos permitiría Compartir tanta belleza Tanta hermosura Y como lo demostró Este fin de semana El terrible huracán En la Florida Y aún En su paso Por el Estado Y llegando ahora Georgia Este Cuánta solidaridad Podemos mostrar Los seres humanos 9-11 Un capítulo Que jamás Se borrará De la mente De la humanidad Pero que si podemos Llegar a convertir En una oración Por la paz Por la armonía Entre los hombres Ya regresamos Bueno Como ustedes comprenderán Aquí seguimos haciendo El análisis Del 9-11 ¿Qué va a hacer usted? Si ahora tiene En el mismo punto El sabor De la mejor comida Criolla Venezolana Y el sabor De la mejor manera De celebrar Nosotros Porque entonces Resulta que El Bistro Bar Caracas De tarde De noche Es de día Mastranto Es decir Comida y bebida Caracas Bistro Bar En Guachipelín En el centro comercial Las Palmas Y Mastranto Una sola casa Ahora Para brindarle Sabor Y buena atención De día Y de noche Recuerde Callejón Del hambre Ahí en Guachipelín Bueno CarMix Panamá Sigue triunfando Porque todo el mundo Quiere el más acertado Diagnóstico Para el cuidado Intensivo De su vehículo Y todo el mundo Busque esa mecánica Que le hagan Allí el cambio De aceite Filtro Entonación El escáner La mecánica preventiva El rectificado De disco La suspensión Del tren delantero El detailing El pulimento Todo servicio Revisión Y mantenimiento También para su aire acondicionado Para auto De 4x4 Visítanos Calle 14 Río abajo A 100 metros De la vía España CarMix Panamá Y claro Si usted tiene su carro En buen estado Cuando usted viaja a Costa Rica Usted quiere un carro perfecto Como si lo hubieran llevado A CarMix Panamá ¿Por qué? Porque los paisajes maravillosos De esta tierra Hay que recorrerlos En un gran vehículo Y el secreto Para ese recorrido Lo tiene Tanto en precio Como en calidad Paradise Car Rental Las mejores tarifas Las más económicas Las más convenientes Visítenos ahí A 700 metros Del aeropuerto Juan Santa María En oficentro Plaza Aeropuerto Local C8 A todos nos enseñaron En el colegio Que el Papa Era infalible Quiere decir Que el Papa Nunca se equivoca Eso no quiere decir Que el chofer del Papa También sea infalible Fíjense ustedes Lo que le ocurre Al Papa Francisco En su visita a Colombia Donde sufre Un golpe en la ceja Y el pómulo izquierdo Saludando a un niño Durante el recorrido Iba el Papa Móvil Por el barrio de San Francisco En Cartagena de Indias Cuando seguramente Algún frenazo Hizo que el Papa Se golpeara Déjame Déjame la imagen Del Papa Por favor Mari Para ver El golpe Que tiene su santidad O tenemos otra imagen Ahí estoy viendo Una mejor Claro Mira No se sabe Que está peor Si la A ver esa Esa es cuando Ya se golpeó Tiene un puntito Y mírelo aquí No se sabe Que está peor Si la rodilla Del amigo De atrás O la cara Que hace Que hace Que ese fantasma Ese muerto Que salió Ahí delante Del Papa Que horror Bueno Resulta Que una gota De sangre Le manchó La esclavina O museta Y enseguida El comandante De la gendarmería Vaticana Domenico Yanni Le hizo una curación Para que siguiera Sus actividades En Cartagena De Indias En su última escala A la visita En la visita De cuatro días A Colombia A bordo Del avión Que lo llevó De regreso A Roma El Papa Bromeó Sobre su golpe Dijo Tengo el ojo Como compota Fue solo un momento Fui allí Para saludar A los niños No vi el cristal Y boom Claro porque Fíjese Una locutora Colombiana Fue Un evento Viral Porque se confundió Y habló Del Batimóvil Pero realmente No sería ningún Disparate Que el vehículo Del Papa Se llamara Batimóvil Porque es el vehículo Que saca al Papa Del Vaticano Batimóvil Lo que pasa Es que el nombre Ya se lo había cogido Batman Y el Papa No quiso problemas Con Batman Pero recuerde Su Santidad Que el Papa Móvil Es Papa Pero es móvil Entonces Si se mueve Hay que agarrarse Porque imagínese usted Si ahora Lo vamos a tener Entonces Que amarrarle Las esquinas Para que no se vaya Para ningún lado Santidad Bueno Se lleva usted Un buen recuerdo De San Francisco Le dio su cordonazo En el ojo Un otro orden De ideas Me van a perdonar Si alguno Hasta ahora Está comiendo Que voy a enseñar Una tan desagradable Imagen Llegó el sábado A Kazakistán Para participar En la cumbre De ciencias Y tecnología De la organización De las comunidades Islámicas Pero en vez De utilizar Alguna empresa Venezolana O el avión Del presidente ¿Dónde está El avión Del presidente? Ese que tiene Los grifos De oro Y todas esas cosas Está en Cuba Y entonces Le prestan Un cacharro De cubana De aviación Que permite Especular Que teme Por su seguridad Que duda De los aviones Nacionales Guácala Míralo ahí Que no estaban Aptos O que si es Una nave Alquilada O fue Prestado Por la isla Se le van A quemar Las manos Haciendo ese Saludo Que es solo Para gente De paz A ese Asesino Asqueroso Era un viaje Que no estaba En agenda Presentó Frente a 57 países El plan Constituyente Para la Prosperidad Y la paz Se imaginan Toda la gente De Kazakistán Lo interesadísima Que está En conocer El 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 contenido De la agenda De la prosperidad Y la paz De ese país Con la Asamblea Nacional Constituyente Cubana Y explicó Que era Para lograr La estabilidad Económica Venezolana Además Tuvo propuestas Sobre la fijación Del precio Del petróleo De cara A la cumbre De la OPEP Que se celebrará El 22 de septiembre En Viena Austria En la que La organización Podría prorrogar La decisión Tomada en diciembre Pasado De recortar La producción Para incrementar Los precios Del crudo Después de esta visita Maduro llegó A Argel Para tratar Sobre la situación Del mercado Mundial De hidrocarburos Estrechar los lazos Entre las naciones Amigas Y fue Recibido Por Wari Bumetien De Argel Por el presidente Del senado Abdelkader Ben Salah Con quien Ya hablo Brevemente En la escala técnica Que realizó El sábado En su largo Viaje A Kazajistán Donde ayer Presidió La reunión Del movimiento De países No alineados Ustedes se imaginan En aquella parte Del mundo La preocupación Tan grande Que hay Por saber Que va a hacer Maduro Con la constituyente Ustedes saben Cuantos Kazajistanianos No han dormido Desde entonces Pensando En la cara De Delsi Pareciera Que el huracán Irma Pasó por Venezuela El lago De Valencia Se creció Tras las constantes Lluvias Y los vecinos De la comunidad De Paraparal En el municipio Francisco Linares Alcántara En el estado Aragua Denunciaron Que los peligrosos Niveles Del lago Amenazan Su vida Los habitantes De la zona Denunciaron Que el lago Está sobrepasando El muro Que los separa De la comunidad Pidieron ayuda A las autoridades Para solventar Su situación Pero las autoridades Estaban muy ocupadas Mandando dinero Para las víctimas En Estados Unidos Desde el pasado lunes Los habitantes De la zona Han denunciado Los efectos Del desbordamiento Del lago De Valencia Debido a las fuertes Precipitaciones Las viviendas Están inundadas Con agua Contaminada Del lago Situación Que amenaza Con generar Epidemias De dengue Zika Escabiosis Entre otras Afecciones No se les puede Mandar medicina Señores De Paraparal Porque las medicinas Son para las islas Del Caribe Especialmente A Barbuda Que le recuerda Mucho A Maduro A su madre Hoy El ministro Para Relaciones Interiores Justicia y Paz Sí porque Ella era la mujer Barbuda En un circo De Cúcuta De esto Reveró Le informó Que se activó Una comisión Presidencial Para evacuar A las familias Que se encuentran En las cercanías Del lago El ministro Que no precisó La cantidad De familias Perjudicadas Debido a que Aún están Contabilizando Indicó también Que se activó El plan De la misión Viviendo Yo creo Que mi productora Como que es Medio chavista Porque siempre Me cuelan Unas vainas Donde parece Que ellos Están haciendo Bien las cosas Informó El ministro Nombraron Una comisión ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tú como que Estás coleada? Ja La tormenta Tropical Irma Continúa Debilitándose Tras entrar Ya en el estado De Georgia O Georgia Georgia Es en la Unión Soviética En la antigua Unión soviética Esto es Georgia Se espera Que se degrade Depresión Tropical El martes Informó El Centro Nacional De Huracanes De Estados Unidos El organismo Indicó Que los vientos Máximos Sostenidos De Irma Han bajado A 60 Millas Por hora 95 Kilómetros Por hora Se prevé Que continúe Su lento Debilitamiento Por lo que Es probable Que se degrade A depresión Tropical El martes Irma Tocó tierra Estadounidense Dos veces El pasado domingo La primera En los callos De la Florida Que ahora Si le duelen En los callos De la Florida Como huracán De categoría Cuatro Se desconoce Todavía Al alcance De la destrucción Causada En este Rosario De islas Localizadas En el extremo Sur Del estado Porque muchas Zonas Permanecen Aún Inaccesibles La segunda Vez Desembarcó Sobre Mark Island Del lado Oeste En la costa Suroeste Del estado Antes De azotar Estados Unidos Irma Golpeó Cuba El viernes Pasado Como huracán De categoría Cinco Y dejó Al menos 37 Muertos A su paso Por el Caribe Antes De enfilar Hacia Florida Más de 6 millones De hogares En Florida Se quedaron Sin servicio Eléctrico Hasta ahora Solo se contabilizan Tres fallecidos En el país Los cuales Incluso Se registraron Antes de que Irma Llegara A suelo Estadounidense Bueno amigos Hasta aquí Nuestra emisión De hoy Esto es todo Que el Dios De su fe Me los Acompañe Y cuide Siempre Gracias Por permitirnos Estar En su Gratísima Compañía Y será entonces Hasta el próximo Programa CD24 El canal Centroamericano De noticias A nombre De Paradise El car rental Que le brinda Las tarifas Más económicas A la hora De alquilar El mejor vehículo Para su viaje De negocios O de placer Cafetería Y restaurant Mastranto Con el más Exquisito Menú De comida Criolla Venezolana Usen La universidad De ciencias Empresariales Formando hoy A los triunfadores Del mañana Lorenzos La pera Cucina Italiana En el centro Comercial Plaza Itzcazú Carmix En Panamá Para un acertado Diagnóstico Y el cuidado Intensivo De tu vehículo En la calle 14 Río Abajo A 100 metros De vía España Presentó Todo Con Orlando Adiós Gracias por ver el video.